Hoy veremos hasta 5 bots de Telegram que están pagando totalmente gratis sin hacer absolutamente nada El primero de los 5 bots que veremos el día de hoy se llama Docks Este ya lo hemos revisado en videos anteriores de acuerdo Pero básicamente lo que hacen todos estos bots es recopilar tanto la antigüedad como la actividad que has tenido en Telegram Y de esa forma te otorgan una puntuación Lo que pasa es que en el bot de Docks han hecho como una especie de preventa con la cual nosotros ya podríamos saber cuánto dinero nos tocaría Hasta algunos días atrás se lanzó una campaña con la cual nosotros podíamos comprar el token de Docks utilizando estrellas Las estrellas es una nueva forma de pago que sacó Telegram para poder comprar en distintas aplicaciones o hacer donaciones Entonces aquí el perfil de secreto DeFi nos dice que ha estado sacando los cálculos de la cantidad de estrellas que ellos han recaudado Dividido por la cantidad de tokens y nos dice que más o menos cada token se estaría valorando en 0.0017 O sea que si tengo 58.000 Docks nosotros lo multiplicamos por 0.017 y obtendríamos casi 1.000 dólares Vamos a ver el leaderboard la primera persona tiene 16 millones de Docks Entonces esa persona se estaría llevando alrededor de vamos a ver esta persona estaría llevando 272.000 dólares Una auténtica locura obviamente con los cálculos que ha sacado secreto DeFi Y sin hacer absolutamente nada Tenemos el Twitter de Docks Community actualmente tienen 452.000 seguidores Ahí van subiendo todas las actualizaciones y actualmente ya se puede conectar nuestra wallet de Telegram dentro de la aplicación El siguiente que vamos a ver se llama Cats Como ves es prácticamente lo mismo es una copia idéntica pero nos conviene cierto porque básicamente no tenemos que hacer absolutamente nada Solamente por tener nuestra cuenta de Telegram ya nos van a ir recompensando con tokens que pueden ser 10, 20 dólares lo que sea No tenemos que hacer absolutamente nada todo es bienvenido Aquí lo mismo nos van a estar dando la moneda de Cats Eso sí de vez en cuando nos van a salir algunas tareas como irnos a su canal de Telegram La primera persona tiene 3 millones de Cats y todavía no sabemos muy bien cuál va a ser su precio de acuerdo Sabemos que Docks va a tener ese precio por los cálculos que hicimos cierto Pero es porque Docks fue el primero, Cats vendría siendo el segundo Y en todos estos bots de Telegram invitando vas a conseguir más de estas monedas Para Cats en este caso solo ha encontrado su comunidad de Telegram Actualmente tienen 2 millones de suscriptores Y hay que tener bastante cuidado porque como siempre van a salir estafadores En este caso he encontrado este Twitter ya de Cats Dice Cats Community X Nos sale su link del bot cierto Tiene muy pocos seguidores cierto a comparación con los 2 millones que acabamos de ver Y puedes ver por aquí que ellos están haciendo una preventa Dice envíadón a esta dirección Obviamente todas las monedas que tú envíes aquí van a estar totalmente perdidas ya que es una estafa El siguiente que vamos a ver es Pig House Bot De acuerdo, como te das cuenta son todos animales Ya hemos visto perros, gatos, ahora vamos por chanchos Aquí es más de lo mismo cuando tú inicies sesión dentro del bot Va a estar verificando tu actividad, tu antigüedad dentro de Telegram Y también tenemos misiones dice Pigs Community Si tú te metes en su canal de Telegram vas a estar obteniendo más 2.000 Pigs Así que me voy a suscribir por aquí Y eso actualmente tiene 180.000 suscriptores Como siempre puedes invitar amigos y conseguir más Topians Pigs El siguiente bot que tenemos se llama DAG O sea, pato, pero esto es totalmente distinto a los que hemos visto hasta ahora En este sitio podemos realizar algunas tareas más Cuando tú inicies sesión, de acuerdo, te van a estar dando algunos tokens DAG Aquí sé que estoy hace 3 años en Telegram Aunque otros bots dicen que estoy hace 4 años, no sé a quién creerle, de acuerdo Y dependiendo de eso te van a estar dando una recompensa Bueno, después tenemos tareas Por ejemplo, DAG Community Meternos en su canal 2.500 DAGs Y meternos en su otro canal, más 2.500 DAGs Uno vendría siendo su canal de anuncios Aquí van a estar avisando todas las novedades Y el otro es su comunidad O sea, para poder hablar con otras personas Luego le damos en Check en los dos Y de esa forma está verificado Y nuestro balance también ha aumentado, de acuerdo Aquí nos dice Esta queda DAG para ganar Dump Rewards Lo que nosotros podemos hacer es Con los DAGs que nosotros tenemos Que hemos obtenido Nosotros los podemos colocar en esta pool Y conseguir la moneda Dump Que vendría siendo como Donald Trump Pero hecho pato Lo interesante de esta moneda Es que ya se puede tradear con ellos O sea, se puede comprar Se puede vender Aquí la tenemos Y dice que ha subido un 57% En las últimas 24 horas Y también podemos votar Para decidir en qué exchange queremos que se liste Obviamente todos queremos que se liste en Binance Pero para eso vamos a tener que gastar 2.000 DAGs Esto imagino que es para poder pagar el listado Seguramente algunos de ustedes saben Que para poder listar la moneda En distintos exchanges Hay que pagar En algunos sumas Bastante grandes De cientos de miles de dólares Entonces Con esta especie de donación Podríamos hacer que La moneda se liste En estos distintos exchanges Entonces volviendo al tema Launch pool Le damos click Y aquí nos sale la fecha Dice que partió el 17 de julio Que va a terminar el 31 de julio Vamos a estar haciendo Staking del token DAX Y vamos a recibir el token DAX Entonces nosotros venimos Le damos en stake Seleccionamos el máximo que tenemos Stakeamos Por acá abajo nos sale En pending O sea que se va a demorar un poco En hacer el staking Bueno Después nos va a salir Las estadísticas ¿Cierto? La cantidad de Duk Que tenemos stakeado La velocidad De acuerdo a cuánto nos estaría dando Por segundo Luego tenemos algunas tareas Adicionales Esta dice compra 5 dólares De dump en Uniswap En este caso sería A través de la red de Ethereum Yo personalmente no lo voy a hacer Aunque de todas formas Me lo marca como si realmente Lo hubiese hecho Las siguientes son tareas de Twitter ¿Cómo seguirlos? Por aquí ya tienen 200 mil seguidores Hacer un post También tiene tareas de partners Por ejemplo Seguir las redes sociales De PirateFrenzy TonParty Tapcoins La verdad es que tenemos Bastantes tareas por aquí Con las cuales vamos a conseguir Muchos docs Vamos a poder venir por aquí ¿Cierto? Y colocarlos en staking Para de esa forma ganar El token Dump De hecho ya se actualizó Dice que estaría ganando 62 tokens Por segundo Y si quiero reclamar Dice que van a partir Desde el 31 de julio Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Para saber cuánto estaríamos Generando de tokens Dump al día Es multiplicar 62 Por 86 mil 400 Que son los segundos Que tiene un día ¿De acuerdo? Dice que al día Estaríamos generando 5 millones 300 mil Tokens Dump Lo cual como es una meme coin Es totalmente normal Que tenga esta cantidad De tokens Ahora bien Es bastante poco Lo que nos van a dar Al día ¿De acuerdo? Pero es totalmente gratis Y hay que tener en consideración Que todavía no está listado Ningún exchange O sea solo en Uniswap A medida que se vaya listando En exchange Y como es una meme coin Realmente podría tener Una subida bastante interesante El siguiente que vamos a revisar Es el de pepes En cuanto nosotros nos iniciemos Nos va a calcular también La actividad La antigüedad Y nos va a dar Una cantidad de pepes Que todavía no podemos reclamar Obviamente porque todavía Nos ha entregado el airdrop Aquí en el apartado De school tour Nosotros podemos realizar Algunas tareas Como es seguirlos en twitter Meternos en su comunidad Añadir pepes En nuestro nombre Y nuestra biografía Imagino que esto es de telegram ¿Cierto? Y una vez que completamos Las tareas Pues les podemos dar en check Imagino que cuando lo hagamos Pues nos van a estar Entendiendo también Más cantidad de pepes De todos este vendría siendo El bot más pequeño Dice que solamente Tiene 6200 seguidores Seguramente con el paso Del tiempo Vayan saliendo más bots Yo recomiendo que nos metamos En absolutamente todo Ya que no hay que hacer nada Ahora bien Hay que tener un poco de cuidado Cuando nos piden dinero Para preventas Y cosas por el estilo Yo no invertiría personalmente Yo solo quiero sacar Dinero gratis De todos estos bots de telegram